Buscándose en YouTube, The Urban Flow 507 De esta manera arrancamos lo que es el live de cumpleaños de Joelito Y mis hermanas son Totti Están allá arriba Tú sabes que lo que es para la Irlandia es que a los hombres unidos, tú sabes Que prenda Respect a todos los que se encuentran en el área, Respect ¡Mana! ¡Funeral! Funeral Vamos Ey dos Tío, ¿qué es lo que viene? Tío, es lindo pero empate, que lo que viene es serio Ahí dos stata vaya yo beber al acero enหนю de arrest. Tengo dos proveedores, una nueve milímetros y una pala en tu nombre. Palabra, pala de respalda. ¡Hola! ¿Con quién abrió? Con la 380, con la 380. ¡Oh, mira! ¿Cómo es que dicen? Está ahí en el serie, está ahí en el serie. Adóntilo, por todo lo que tú vas a hacer, hermanito. Así que subió el Titanic. Porque lo que nadie coja panic, no traten de saltarse un renglón. Porque van a morir en cualquier calleón. We don't give a fuck si la vida la pierden. We don't give a fuck si se meten con si quieren. We don't give a fuck espero que te encierren. ¿Qué es lo que dice el cookie fiest? Si se meten con si se meten con si la vida la pierden. We don't give a fuck espero que te encierren. El señor Manuel Edema, ¿qué es lo que es? Los ángeles quieren through. Mira más mi face, dime qué tú ves. Si sientes mi dolor, dame un poco de amor. Está como escobre. ¡No, no, 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 no. Si quieren guerra contra mí, morirán mis enemíes. Uno por uno van directo al cemetery. Soy el batuay, el vaquero del waste. Me parto el pushé. Si penetro el bully, tú ves con la UCI. A mí no me hablen de paz, más de la raz. Yo no soy crayón de jefe, yo no tengo paz. Yo no voy a animar mucha vaina. Voy a tirar plena, tirar plena, ¿tú sabes? A los mosquitos como ustedes yo les he hecho flip. Yo no vivo de payolas, sé sobrevivir. Si tuviera que morir, pediría a mis pueblos que celebren y no lloren por mí. No lloren por mí. No lloren por mí. No lloren por mí. Puya, puya, me tiran a mí, pura, puya, le tiran a di, ya, ya, pa' mí. Oye, ¿por qué yo me envidia? Yo no sé. ¿Por qué yo me tiran puya? Yo no sé. ¿Qué será lo que les he hecho? Yo no sé. Pregúntame de nuevo que yo no sé. ¿Cuántos años hiciste preso? Yo no sé. ¿Cuántas balas aguanta un pecho? Yo no sé. ¿Tu cabeza tiene precio? Yo no sé. Pregúntame de nuevo que yo no sé. ¿Quién controla el flow? Alborota el show. Everybody know. Hasta el ritmo strong. Llegamos al club. Ya les da un montón. Sexy pantalón. Bu como Shandong. Siempre cambiamos de automóvil. Pagamos que a JV de la mina. No tengo hasta que se jajaja. ¡Lo que eco sin censura es conmigo! ¡Están preparados mi soldado! ¡Sí, soy yo! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Disparen! ¡Si quieren guay, vamos de un beso al guay! Pero yo espero que no vayan a cruzar. ¡Si quieren guay, vamos de un beso al guay! ¡Si quieren guay, vamos de un beso al guay! ¡Eres guay! ¡Eres guay! Que suenen los vuelos. ¡Prop, blo, plop, blo, plop! ¡Qué suenen el huevo! ¡Prop, blo, blo, plop, plop, plop! ¡Qué hace veces más feliz! Dicen ellos que van a tirarme, que donde me vean van a soltarme. Que solo dicen pa' intimidarme Yo quiero verlo, yo quiero verlo Dicen ellos que van a tirarme Que donde me vean van a soltarme Que solo dicen pa' intimidarme Yo quiero verlo Mejor que pare en Murphy, que pare en Murphy Cuando chamaco a ti ve la sencilla Y tú lo ves que Cuando venga a la cuadrilla dicen no, no Murphy, que pare en Murphy Cuando él se dice a ti ve la sencilla Y tú lo ves que Cuando venga a la cuadrilla gritan no, no Que mi bachuca, Scarface Y mi compa Jason Mataron al frencito jugando Playstation Hermanito Pace, atención De mi propia rebeldía saqué la Spanish version Y pa'l que se torció Le dedicamos a caso Le damos falla con la señal del brazo Mongolitos diciéndome lo amordazo Acuarela pa' el payaso La firma no da contra El feeling la hierba y se monta La tartamuda no es tonta Yo no estoy animando mucha gente para que ustedes puedan disfrutar los temas como tiene que ser Tú sabes No da contra De Reperto Máximo pa' todos los cumpleaños Mongolia La tartamuda Toti Yo el listo Reperto Máximo Tú saben qué es lo que es Yo el bar de Diu Van Flo Y un listo Guaracha Y de Alexander Usted saben qué es lo que es Da contra Son 26 El cuervo ¿Qué es lo que es? Ya la tienes en tu chonta Pa' que ronca la tonta Tú lo que quieres es bronca Como los músicos el titán y abrazo pa' mami Pregúntenle al boss así tonta tuani Mundo rebelde hasta la tumba Sufrir resiste que esto no se derrumba La voz del gueto te dice quieto Un paso en falso y cuidado te meto Crecí cuidando la pipa en el caleto Porque el respeto se gana con respeto La firma no da contra El feeling la yerba y se monta La tartamuda no es tonta Ya la tienes en tu chonta Ya la tienes en tu chonta F*** you bitch Si go a ti va en el west West high No pago este controlando el game La P mejor no Viene vaina seria Viene vaina seria Tú sabes Chacalia for life Ey Menores que matan No corre por correr Que son balas de acá Te muero o tu mata Ejo, ejo Te muero o tu mata Ey Menores que matan No corren por correr Cha son balas de acá Te muero o tu mata Ejo, ejo Te muero o tu mata Ey Cae la noche en capucha Los perras huyan Nene no huya Para Murphy como un hombre Cue la tuya Sonaron detonación Y fueron tuyas Pero que calen Ay que me quieren dar de baja Eso ya lo sé Primero Jonathan Dale pulo a esa vaina loco Es que me quieren dar de baja Eso ya lo sé Life And the way Quizás sí But Do you understand Es que me quieren dar de baja Eso ya lo sé Primero llora tu familia Eso también lo sé Belli tu belly Con la pali Te firmamo una peli Esto es ratata Ratata Pero Mas si no corro Pero tu hijo es bien chocoso Y le gustan Los peligrosos Son peligrosos No Quiero que dice Alexander Mi mamá Y el fallito A mi gente de Urban Show Tú sabes A mi respeto máximo Like danger Danger Diero Miente la 24 Miente MR Miente Monterrico Una chopa voy pa' encima Y no corro Pero sin chopa te grito Socorro Mami Pegan duro las balas Y te disparan angelitos Sin alas Hay cada día horas por mí A lo tercer cielo Y sé que pides a Dios Que no me prendan vuelo Como yo sé que Sobel me la va a pedir Y le viene esta vaina así Una seria Sabes Oye como dice Tupac Oye como dice Tupac Give it to me Give it to me One Two Three KK First off fuck your bitch In the click you claim Westside when we ride Come be quick we're game You claim to be a player But I fucked your wife We bust on bad boys Niggas fuck for life Plus Huffy trying to see me We hearts I rip Biggie Smalls A junior mafia Get some more gas bitches We keep on coming While we running for your Jews Steady gunning Keep on busting at them fools You know the rules Little Caesar Go ask your homie How I'll leave you Cut your young ass up Leave you in pieces Now be deceased Lil' Kim Don't fuck around With real cheese Quick to snatch your ugly ass Off the streets So fuck beats I let the niggas Know it's on for life Don't let the west side Ride the night Bad boy murdered on wax And killed Fuck with me And get you When you see Grab your blocks When you see Tupac Call the cops When you see Tupac Who shot me But your punk's Didn't finish Now you're about to feel Wrath of a minute Nigga I hear them up You motherfuckers Know it's time it is Buscamos en YouTube The Urban Flow 507 Metele una, dos y tres Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta la bomba en tu chest. Niño, metas ahí debajo de la cama. No salga en pijama, que si mamá lo llama. Ser un mente, no hablaba, pero me dolía. Te enfocas en tomar con la mía. Recuerda, yo también sentía y salió una que sí conmigo. Debo que la chica lo venga en esos vecinos, tú se vea. Ay, no, tal vez todo tenga usted, que la bloquee, que más nunca la busque. Pero ya no quita. Y como un incendio. Mami, ¿qué fue? Vivo preguntándome. No sé cuándo pasó esto, cuando descuidamos lo nuestro. Mami, ¿qué fue? Vivo preguntándome. No sé cuándo pasó esto, cuando descuidamos lo nuestro. Ey, Tony, escucha esta vaina, escucha esta vaina. Se rompió una taza, teníamos un ocarara solo. Ay, Belito se fue, pero yo le estoy grabando su mix, tú sabes, ah, Leia también que está de cumpleaños hoy. Felicidades. Y grito, hay un culpable, descubrí el delito. Hermanazo Orlando, conocedor de Rina, el danzal, tú sabes, ah. Desde el principio ya eso estaba escrito. Ey, que tú quieres que responda. Responda. A ti hay que rogarte y ella y el carro se monta. Que tú quieres que responda. Yo en la casa y todas las discos pagando la ronda. Mami, ¿qué fue? Vivo preguntándome. No sé cuándo pasó esto, cuando descuidamos lo nuestro. Mami, ¿qué fue? Vivo preguntándome. Porque macho alfa, lo hemos plateado, que se respeta, no llora, por Dios no hay ya, tú sabes, ah. Y dice así. Dale puló, se le está, dale puló a esa vaina, loco. Y yo te doy un consejo, el final. No llores por amor, tú sabes, ah. Y en la pista nos vemos. Todas mienten, todas mienten. Muchachata no llora, pa'l amor nadie te asesora. Ta' cool que uno se enamora, pero al final ellas vienen y va. Vienen y va. Muchachata no llora, pa'l amor nadie te asesora. Ta' cool que uno se enamora, pero al final ellas vienen y va. Vienen y va. Aunque en el viento seas tú el más rudo. Cuando te enamoras ellas no te juegan puro. Después matas y picas y chocas bien duro. Somos así cuando nos poncha un culo. Yeah yo. Las cosas del amor cuestan, en la calle la guía le lo presta. Y siempre lloran los que se merman, hermanos entiendan. Nunca crean que naufragas solo en esa barca. No crean que ella solo va a tu marca. Yo sé que esto no entusiasma, pero la guía le siempre tienen un pegador. Llega a su lobby, subí y empezó su hobby. El pandecito tome. Tú y él se lo quitó con gomi. Que un chata no llora, pa'l amor nadie te asesora. La culpa no te enamora. La culpa no te enamora. No morir, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? No necesito entre repercusiones. Daño. El Yeti, mi rap está más. Si vos que lo veis el René por ahí. No es que quieren ser terroristas. Hermana Solía y David. Soñan con ser el primero homicida en ser ya. ¡Vale, es el DJ Fornicador! ¡Vale, es el DJ Fornicador! ¡Vale, es el DJ Fornicador! Nada cool, nada bien. Bichatas, anyway, ahí San Pedro es la ley. Nada cool, nada bien. Hay randando y allez en Panamá every day. Ay para ti, para mí, para mi friend. Como dice el surfer, ella quiere que... ¿Quieres más pleno o qué? Que solo hemos siendo... Vámonos, 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 vámonos. La otra vez me mataron por una cabeza. ¿Cuándo sacó la del merda? ¿Cuándo sacó la del merda? Tú tienes que estar brincando con pie con este mix, tú sabías. Mames que te sotean y critican a tu espalda. No usan pantalones, usan falda. Y todos unos kissers. Puro pa' lo puro, bromo pa' la plata. Mames que te sotean y critican a tu espalda. No usan pantalones, usan falda. Y todos unos kissers. Puro pa' lo puro, bromo, bromo. Dicen, manes, son batimanes. Te sotan y después se ponen en planes. Como te hablan y por la espalda. Ellos mismos vienen y te apuñalan. Por eso déjame solito por la venida. Caminando con mi nueve nuevecita. Un par de culitos y una botellita. Pa' pasar la frity con las pollitas. Adrenalina de la fina, adrenalina pura y fina. Adrenalina de la fina, adrenalina pura y fina. Libia y todien llamarme, enseño a hacer putas. Mames hipócritas, doble cara, caja oculta. Que hablen a mi espalda, eso no me emputa. Después que mis chacales marquen las putas. Mames que te sotean y critican a tu espalda. Mames que te sotean y critican a tu espalda. No usan pantalones, no usan fada. Tigo uno que insta. Pa'飾ar un par de culitos. ¡Susión nos en tu espalda! The Urban Flow 507 The Urban Flow 507 Well this off with the girl when you see them no regular You Gucci and you Fendi you don't spend a penny for Is he that a ton show you fat some girl like Carrie Belly bar Some of girl feel the better you look here so tell you what Spark your color, spin your roll and show it a fin of the dance Dem and them gather round and watch you like them in a trance Mr Glitter, Mr Diamond, how do you give your advance To all this hidden printing of your brand new Sashi Pants Bam Bam, wine to the gold We beat the promo, blow the moment We beat the promo We said we FOMO Bad man a bad man, fool is a fool Jamsters no text sorry now just call Disrespect the family, you got me first, roll me with power Pop, 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 pop my tool Are you ready? Onde? Onde? Y come on Insane, sube la mano, sube la mano, sube la mano Hay que matar el manito No queremos eso que decida, tu sabes ah Hay que matar el duro pa los puros dicen por ahí Pega su canción Plop, plop, plop Hay que matar el gabletón Que habla de... Hay que matar el gabletón Que habla de otro hombre pa pegar su canción Plop, plop, plop La puyacuta tirando la mato costaje Se están pillando en hombre Vamos a mandar el reto máximo también por ahí a la lobita Que lo que dice la lobita Saluditos por ahí Que vengan ningún botas A la chica de los ojos lindos Por ahí que lo dice Marian Que no trae lo que dice yo Sin chichimi Es la boca del toro Saludos Y del interior La gente busca el toro Que no quieren pop Hay que matar el gabletón Que habla de otro hombre pa pegar su canción Plop, plop, plop Oye, en mi mixe nunca puede faltar algún tema de... Plop, plop El camaleón se puede ser mi tío, quiero que sepa Y un tema de Cafu Bando Oye lo que viene, voy a ir a ir a la fusión, mira la fusión suave Plop, plop, plop Te lo vengo diciendo de hace la ntai Yo no se que c*** le pasa a ese bai Están mandando mames pa matar al backwai Pero esto es bueno Ahora me tocan Por tu culpa Están parando Por tu culpa Están parando Por tu culpa Están parando Por tu culpa Están jugando con tu mente Bumbaste Basté Que yo sé Que no necesito You know Pero todos son suecos Yeah, yeah Que no me castigue por eso Pero todos son suecos Cuéntenle Que Dios me perdone si peco Yeah, yeah Pero todos son suecos Que no me castigue por eso Y si bien yo por Criticas y criticas y vuelves a criticar Tu produzo fallazo no la vas a pegar a la banda Ya que tu tienes que despertar a la verdad Que vamos a poco viendo tu propia instrumental Porque hablas y hablas y no pegas pena Si tu no me crees pregúntale a la fecha Es que tienes un dinero dentro de tu cartera Por eso yo te saque este colo Ramela Ve la vez Que Dios me perdone si peco Ay, ay, ay Pero todos son suecos Que no me castigue por eso You know Pero todos son suecos Ella no tiene horario No le importan los comentarios Está en boca de todo el vecindario Mucha rumba Gasta todo el salario Le confieso que la quiero Ella me dice que no Cree en el amor Que pa' la calle es que va A curar sus pelas Le confieso que la quiero Ya me dice que no Cree en el amor Que pa' la calle es que va A curar sus pelas Antes con él quería discutir No te negaba salir Y te sentías triste Ahora él quisiera corregirme Dice miente detonando el área Miente detonando el área ¿Qué es lo que dice Ali? Dímelo Aline ¿Qué es lo que dice la peliona? Por ahí tu maestra preferida ¿Qué es lo que dice Hindira? A todos Mi musa te adoro Pues como tú No hay quien se iguale Un par de tragos Para hacer corazanes Ponen reggaeton Para limpiar Ahí está llamando hondo No se pa' de chucha 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 Permiso, planto banderas donde quiera te piso. Ahora no piensa que todo es guerra. Bueno, te hablo cuando yo quiera. Y si me pierdo no la voy a entender, no la voy a entender, no la voy a entender. Me le diga la fuga, no la voy a entender, no, no la voy a entender. No hace ni déjase, déjame resolver. No hace ni déjase, déjame resolver. Ahí está llamando. No sé pa' qué chucha está doriendo. Está sofocando. No sé pa' qué chucha está llamando. Cuando está, na, 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 na. No da na, 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 na. Cuando está, na, 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 na. No da na, 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 na. No la llevo, lo sé, que por esa me quieres joder. Me quieres joder. Siga llamándome al celular, que yo no te voy a responder. No sé por qué te traumas, ay ay tu rabia, ya me cansé de ti, sufren y lloran me toca a mí, me toca a mí, que hay deleito nos vemos más bonito, hay deleito nos vemos más bonito, hay deleito nos vemos más bonito, más bonito. Enfim, essa menina é um problema, é cheia de esquema, é complicada, você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada, fala que vai pra casada, bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai, onde vai chamar um probleminha, vai, onde a gata vai prender a linha, vai, onde vai curtir com as amiguinha, vai, Oye un negócio de pica voa, plótate como Alcaeda, que a mi bachuca Scarface y mi compa Jason mataron al frencito jugando Playstation, hermanito Pace, attention, de mi propia rebeldía saqué la Spanish version, y pa'l que se torció, le dedicamos a caso, le damos falla con la señal del brazo, mongolitos diciéndome lo amordazo, acuarela pa'l payaso. La firma no da contra, el feeling la hierba y se monta, la tartamuda no es tonta, ya la, ya la tienes en tu chonta, porque la firma no da contra, el feeling la hierba y se monta, la tartamuda no es tonta, ya la, ya la tienes en tu chonta, hay disparando tiempo en contra, aquí la firma no da contra, son 20 segundos. Siempre fui legal, en el negocio ilegal, este es mi movie, y a mi me queda gruvi, Cuarga como tú no se respetan, y tienes que escuchar el sonido de mi lopeta, y ella grita pra pra pra, con silenciador no se oye nada, menores listos para la chuscada, si traiciona la sangre ahora sangre derramada, y ella grita pra pra pra, con silenciador no se oye nada. Tu acción trajo una reacción, regla de 30 pa' enseñarte la lección, se rompió el saco de la ambición, un poco de bombazo pa' que sienta la presión. Tu acción trajo una reacción, regla de 30 pa' enseñarte la lección, se rompió el saco de la ambición, y un poco de bombazo pa' que sienta la presión. Otro feeling y una cuba en el vaso, armando el croquis pa' tirar a ese payaso, pulo a mescaso, sistema penal pa' ese caso, y métele en la cara 12, 13 bombazos. ¿Por qué no estamos creyendo? La calle está cambiando, los niños están creciendo, y cualquiera te la mete, y cualquiera te la mete, cualquiera te sorprende, en tu cara con una nueve, hey, hey. Oye tú, que eras mi amigo, pussy wall, te me viraste, ahora le subimos el brillo y le cambiamos el contraste, haste, papi, tú nunca procuraste, lealtad con aquel que fumaste y robaste, a la vieja escuela como en los tiempos de antes, la traición es muerte ideal, es un tema que hay que correr, tú sabes, ah. Y como decía bien, ya, oye lo que viene cayena, oye lo que viene cayena. Si te imaginaron, bueno, máquina también, porque quién es quién, eh, 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 pa' máquina mami, pa' máquina mami, quién es quién, eh, 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 pa' máquina mami, pa' máquina mami. Sí, porque como tú no se respeta, y tienes que escuchar el sonido de mi lopeta, y ella grita, pra, 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 con silenciador no se oye nada. Búscanos en YouTube, The Urban Flow 507. Relato con la tucana, el novio es él y le revienta, y ella no le contesta, dile a ese bujo que se quite, que se abra si no quiere que lo pique, se la tiro de pretty boy, pero como dice ese shit, pince que dos índices, será que no has podido olvidar tú lo que te hice, o será que ese man no dice, Están buscando que tu relación la finalice, o será que ese man no dice, será que ahora valoras lo mucho que yo te quise, o será que ese man no dice, o ya no crees en lo que tus amigas te dicen, o será que ese man no dice, Nadita, y yo ando que corto, la preña de él y estás pensando en el, lo de novio, yo no lo soporto, es que soy perro, ¿cómo crees que yo me aporto? Tú mal trabajo, ya no te contratan, no, 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 una, dile a ese bujo que se quite, que se abra si no quiere que lo pique, se la tiro de pretty boy, pero como dice ese shit, pince que dos índices, será que no has podido olvidar tú lo que te hice, o será que ese man no dice, Están buscando que tu relación la finalice, o será que ese man no dice, será que ahora valoras lo mucho que yo te quise, o será que ese man no dice, O ya no crece lo que tus amigas te dicen O será que ese man no dice Esta noche voy pa'l club Y estoy así calándome en la babel shop Mientras su novio ya le lleva serenata Desesperada ya me busca donde nata No gasto ni su carro ni su plata Se acuesta conmigo aunque la cama sea barata Por tu mal trabajo ya no te contratan No, 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 no Dile a ese bobo que se quite Que se abra si no quiere Si me te fallo rápido Y ya te vi Y ya te vi Este se ve Nuevo cana Una once más Y ya te vi Y ya te vi Báilame un poquito más pegado Te quiero complacer Tranquila mami Te voy a hacer eso Pide lo que quieras con ganas Que la cama me la paga Más pegado Que te quiero complacer Tranquila mami Te voy a hacer eso Pide lo que quieras con ganas Que la cama me la paga Báilemos sin compromiso es obvio Al final estoy contigo No con tu novio Igual el tipo no dice Permenta un pinza que da un sin diesel Si quieres que le pague la luna La pago en Google La metida de 13 o sea I'm so good Siempre que te veo aquí embrollo Dos años han pasado Y sigo siendo el cabreo de tu pollo Más pegado Te quiero complacer Tranquila mami Te voy a hacer eso Pide lo que quieras con ganas Que la cama me la paga Te voy bailando sola Al ritmo de la sola La controlo como Troy la controla Ya estás en mi sola Y con una huevo cara Uno a once mani Baby Ya te vi Ya te vi Báilame un poquito más pegado Que te quiero con placer Tranquila mami No te voy a hacer eso Pide lo que quieras con ganas Que la cama me la paga Que la cama me la paga En la cama me la paga En la cama me la paga En la cama me la paga Búscanos en YouTube Diburban Flow 507 Vamos a mandarle felicitamientos A todos los cumpleaños En el día de hoy Tú sabes cómo va Es parte de Unito Guanach Y el día de Alexander Diburban Flow Tú sabes qué es lo que es Un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida Y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no quedan Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes no estén Despidiendo Ahora Toti Último adiós Ey Joelito Mi respeto máximo Tú sabes qué es lo que es compadre Puro palo Puro loco Nadie vuelve El sueño profundo Sufrirás Sufrirás Mientras que acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a perder Cuando ya no me vuelvas a ver Comprendo que fallé Cumple todos tus encantos Cumple con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te mataste y hoy no sé de ti Cuánto daño hice a nuestro amor No sé qué tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Ancho mi ropa al pensar Ya paseamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que fallé Cumple todos tus encantos Cumple con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te mataste y hoy no sé de ti Cuánto daño hice a nuestro amor No sé qué tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Yo mi ropa al pensar Cuando paseamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Yo mi ropa al pensar Me mata la soledad Se me fue la mezcla Somos el encuentro clandestinos Y charlamos todo oído Y en el beso todo piel Somos un café Somos un café Y un cenicero En el bar que ya sabemos Y a la misma hora que hace Somos unas rosas Y algún libro Y el poema que hoy te escribo En un trozo de papel Somos un amor de tu hijo Y que sepa tu marido Enciende de mi mujer Nosotros somos un amor Pirata Un gran amor Que sabe a bien y huele a trampa Nosotros somos un amor En fuga En desilio Por el filo de las culpas Nosotros sabemos Que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza Al mismo infierno Y aunque nosotros estemos condenados Si de algo hay que morir O morir de amor Pero a tu lado Y como Como Yo El último de todos Nosotros somos El loco aquel Que nunca te olvidó Hoy te mando Estas veinticinco flores Recibe las mujer No digas no Ponle agua fresca En un jarrón Ponle agua fresca Llévala al muro Junto a tu cama Si un día siente frío Tu corazón Recuerda mujer Que alguien te ama Ponle agua fresca En un jarrón Más por lo que quiera Más por lo que quieras Ser discreta Si alguien te pregunta Si alguien te pregunta De quien soy Más por lo que quiera Tú sabrás Si escondes mi tarjeta Si Estas bien ocupada Con tus cosas Perdóname si en algo interrumpí Hoy te mando estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponle agua fresca en un jarrón Lleva la luna junto a tu cama Si un día siente en un río tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Nos fuimos al hotel discretamente Y atrás quedó el banquete en su apoteo Los brindis por los novios de amigos y parientes Y el llanto emocionado de tu mamá Y ya en la habitación tendré nerviosa Búscanos en YouTube The Urban Flow 507 Pero rompió tu llanto tan desoladamente Que ahogada en los sollozos te oí decir Escúchame tienes derecho a saber que nuestro lecho No amanecerá mañana Delijadas rosas rojas que demuestren mi virtud Guardaste para mí Guardaste para mí y es lo que importa Intanto ayudando a mi hermosa No tengo que saber No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuándo Nada romperá el encanto Cuando al fin te haga mía No busco la virtud de otros hombres Ni creo que ahora mi honor esté manchado Y si por un momento confieso que he dudado Ha sido porque hasta hoy lo habías callado Pero pensé yo no soy dueño De su vida en el pasado No me tiene que dar cuenta Yo tampoco soy un santo Y no lloro avergonzado Guardaste para mí y es lo que importa Intanto dudando a mi hermosa No tengo que saber cómo ni cuándo No tengo que saber con quién o cuándo Nada romperá el encanto Cuando al fin te haga mía Guardaste para mí y es lo que importa Intanto dudando a mi hermosa Aquella noche de boda Aquella noche especial Donde te entregaste toda Qué mujercita ideal Guardaste para mí y es lo que importa Quintando tu canto Quintando tu canto de virgen hermosa Tus labios color de rosa Tu sonrisa angelical Que parecías una virgen Escapada del altar Guardaste para mí y es lo que importa No quiero ser sueño fugaz Que se pierden cada mañana Discoteca Candela Quiero ser viento en tu mar Y sentir que he gastado mi vida Y al final ser caricia no más Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Todas las cosas no tendrían su valor Y la tristeza ni daría en cada rincón Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Lentamente a que Una salsita más Fue una salsita más Que se secarían Se secarían las flores Y el manantial Si tú te vas Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate Yo sin ti no soy nada Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate conmigo No quiero quedar tras de ti Como historia sin pena ni gloria Que pasó por tu vida sin más No quiero llenarlo de ti Tus momentos y tus sentimientos Ser guardián de tus sombras sin fin Si tú te vas Si tú te vas Mi cuerpo entero viviría en ansiedad Y me ahogaría noche a noche en el licor Si tú te vas, si tú te vas Arrancarías la esperanza y el amor Y matarías de mi pecho la pasión Si tú te vas, quédate, quédate conmigo Quédate, quédate, yo sin ti no soy nada Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate conmigo Es más bonita cuando escapa amor Solo tú y yo Una aventura es más bonita Si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita Si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos estamos que reventamos Voy a tirarle un par más de salsa Este papá, Toti, loco, que el Toti le gusta toda esta vaina Eso es Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso rompado queda siempre como adiós Reventamos estamos que reventamos Cada vez que nos tiramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso rompado queda siempre como adiós Búscanos en YouTube Que ya estoy enamorado Y elito está gozando la chanda de salsa Míralo como baila Maldito De su camina ¿Qué es lo que dice el copy? ¿Qué es lo que dice Alexander? Sí, sí, sí Un charrerano que... Que tú me tienes temblado de noche y de día Tú me hiciste brujería Me quieres mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, brujita Tú me hiciste brujería ¡Demonio! Tú me hiciste brujería Me echaste no sé qué es la comida Tú me hiciste brujería Siendo una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste brujería Y vuelve Tú me echaste brujería Tú me hiciste brujería Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Creo que tú no te has sido venido Este mundo tan hermoso Quien olvida la figura Este cantante famoso Pasarán generaciones Para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones Tan bien como las cantaste Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Muchos te han encantado venir Con respeto y simpatía Unos con sinceridad Y otros con hipocresía Yo nunca te vi en persona Como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones Siento lo que tú sentías ¿A cuánto le gusta el arroz frito? ¿A cuánto le gusta el arroz frito? Oye Castellano que bueno baila usted Pero qué lindo y bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Ven y moré ¿Qué banda tuvo usted? Castellano que bueno baila usted Generoso, generoso Castellano que bueno baila usted Santrizador de la laja Que orgullosa es Castellano que bueno baila usted Por lo que le dejo grabado Ven y me voy Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Mira qué bonito tiene La chiquita a los ojitos Cuando me hace una guitarra Yo me tengo que poner lo grito Yo me casaré contigo En la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho Nena linda de mi corazón Si yo tuviera un palacio Hay un crucele a la ley Porque tú me tienes loco chica Con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado Con ese cuerpito lindo Buscándose en YouTube The Urban Flow 507 Porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco chica Con esos ojitos lindos Que suelta para que se defienda ahí Oye que buena es Chile Un momento de la salsa dura Que chiquito corto Que linda es Chile Yo no se acabó Quiero a ver ese cuqui fiel Que lo que dice su abuela Allá directo a los United States Oye que buena es Chile Oye que linda es Chile La felicidad es a Mi chini Ya me dice tuyito Papito Mi chini Quídele a Chinito Mi chini Quídele a Chinita Mi chini A la China del Oriente Mi chini Mi chini Mi chini Mi chini Mi chini El chinito Vuela a querer Al ombrito Mi chini Mi chini Le he puesto el eco No se tire con palabras de caso Dile que se va a caer Si pide con palabras de caso Dile que se va a caer Si de pelea se trata Yo vengo bien preparado Con mi navaja en la mano Virando de medio lado Yo vengo de monte adentro Donde los guapos son guapos Aquí no se como encuentro Sangre corre por lo quiera No se me tire con país No se me tire con palabras de nadie Esperemos que les guste Y síganos en Instagram Siganos en Facebook Ya ustedes saben Urbanflow507.net Con 25 leones Siganme en mi Instagram personal Judith Ovaracha507 Tú sabes qué es lo que es En Amazonas me vi Con más de mil amazones A un cocodrilo aplasté A pata y a pisotones Y en alta mar me bajé Con 50 tiburones Y en alta mar me bajé 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 Estoy de corazón cantando a la gente panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Yo no me puedo olvidar De la cordial acogida que tanto vale mi vida La tengo que recordar Y por eso, por eso voy a cantar Con mi salsa borinqueña Que de esta manera enseña El gran agradecimiento Que en el corazón yo siento Por la tierra panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña La gracia de sus mujeres Y un hermano en cada hombre Aquello si tiene nombre Grato como los placeres Pero óyeme, oye, del que bien te quiere Y con orgullo se empeña Desde una isla pequeña Como lo es mi Puerto Rico Decir como felicito a la gente panameña Y con orgullo se empeña Estoy de corazón cantando a la gente panameña A los de Chorrillo y San Miguelito Va esta salsa borinqueña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Y esto es para la chiquita de Betania Digo yo que tienen cara risueña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Marañón, la 5 de mayo Carnaval, salsa panameña Estoy de corazón cantando a la gente panameña En recordar a Colón Siempre mi mente se empeña Estoy de corazón cantando a la gente panameña Ale María Paraguay Ale María Paraguay Dulce que tiene salsa y sabor Voy de corazón cantando a la gente panameña La leyenda de Ana Yancy De allá que mucho me enseña Esa india Estoy de corazón cantando a la gente panameña Juan Carrillo Búscanos en Youtube The Urban Flow 507 Para ahora y todo en Chiriquí Para la gente panameña Para los rubios y los chalinos Para la gente panameña Para Panamá, para Panamá Que buena que está Para la gente panameña Chondito contó a su salsa Para la gente panameña Voy de corazón cantando Para la gente panameña Oye Esperamos que le guste este mix De cumpleaños Dedicado para Belito Cumpliendo 22 años Hermanazo Toti Ya es listo para los 100 para los 70 dice Bendición hermanazo El Doriano hasta la muerte Tú sabes Feliz Navidad Dale y también por ahí que está cumpleaños esta tarde De parte de Junito Huaracha Y el día de Alexander Y The Urban Flow 507.net Síganos en Instagram En Twitter Y en Instagram papá Llévatelo DJ Y el día de Alexander El Doriano El Doriano El Doriano El Doriano El Doriano